El 6 de septiembre de 2022 entró en vigor la reforma de la ley concursal, con el objetivo de agilizar los procedimientos concursales y asegurar la continuidad de las empresas que se encuentran en dificultades financieras, pero que, a pesar de ello, continúan siendo viables. Una de las novedades que introduce esta reforma es el procedimiento especial para microempresas. Un plan que incluye a las compañías que hayan empleado durante el año anterior a la solicitud de inicio del procedimiento especial una media de menos de 10 trabajadores y cuenten con una facturación de menos de 700.000 euros anuales, un pasivo de 350.000 euros. Este proyecto permite agilizar el procedimiento porque elimina todos los trámites que no son necesarios y, además, simplifica los trámites procesales en la toma de decisiones más relevante del procedimiento. Para ello, recurrirá a un servicio tecnológico que proporciona a microempresas, acreedores, procuradores, administradores concursales, abogados y, en general, a otros interesados de un servicio digital para completar la información requerida por los órganos judiciales, además de obtener otros servicios. Este servicio les ofrecerá información sobre los procedimientos en los que participa. A su vez, es de vital importancia para el país. Se elimina así la brecha territorial para las microempresas de nuestro país. Los datos de inmenso valor sobre estos procedimientos servirán para aplicar políticas que reduzcan el impacto de estos concursos, por ejemplo, permitiendo una ejecución de los bienes más rápida. Así, el Ministerio de Justicia ha desarrollado el Servicio Electrónico de Microempresas, que conforma los 32 formularios del procedimiento especial de microempresas y que permitirá a los colectivos de abogados, procuradores y administradores concursales obtener una serie de ventajas más allá del cumplimiento normativo, dando respuesta a los nuevos requerimientos del nuevo procedimiento para microempresas, regulado en el libro tercero del texto refundido de la Ley Concursal, añadido por la Ley 16-2022, de 5 de septiembre. Las principales ventajas que se recogen en el servicio son Eliminación de trámites no necesarios e ineficaces en el proceso concursal. Incremento de la agilidad y eficiencia, ahorrando tiempo en el procedimiento. Tres meses, plazo máximo de resolución. Simplificación de la tramitación al trabajar con datos, formularios y servicios normalizados. Disposición de un servicio sencillo, intuitivo y fácil de usar. El Servicio Electrónico de Microempresas proporciona a las compañías que cumplan los criterios y están afectadas por insolvencia una simplificación procesal que les permitirá reducir los costes y plazos del procedimiento. Los usuarios accederán al servicio haciendo uso de sus propios certificados electrónicos o métodos de autenticación y, una vez dentro, dispondrán de los 32 formularios normalizados de forma online, cumpliendo con todas las medidas de seguridad. El Ministerio de Justicia trabaja siempre para implantar una justicia digital en beneficio de toda la ciudadanía.